muy buenos días buenos días buenos días buenos días a todos amigos y hermanos en cristo jesús en esta hora de la mañana pues nos encontramos acá en la sala evangélica de tierras del pueblo bueno pues así nos encontramos ya aquí ubicado ya en esta sala evangélica de tierra del pueblo para poder hacer un enfoque con ustedes verdad lo que es la preparación para los sagrados alimentos para llevar el día de mañana hacia donde se están efectuando los trabajos de las conferencias generales allá en huehuetenango vamos a encaminarnos para poder enfocar y ustedes ver de lo que están preparando ya nuestras hermanas acá de la asamblea de tierra del pueblo gracias a cada uno por visualizar gracias por estar al pendiente las transmisiones pues les invitamos a que compartan para que sus amistades ustedes también podrán ver de este enfocamiento en el día de hoy lo hacemos esta transmisión para poder llevarles a ustedes las mejores imágenes los mejores vídeos y también que sea de agrado para ustedes verdad como este es el propósito de cada uno que lo hacemos la transmisión para compartir con ustedes acá estamos en sala evangélica de tierra del pueblo así nos vamos encaminando para poder llegar lo que es en el área donde están los preparativos para poder llevar para el día de mañana de madrugada hacia huehuetenango por la bondad de jehová no hemos sido consumidos no hemos sido consumidos porque nunca no se volviendo no es muy fuerte para poder llegar lo que es en la mañana de madrugada bueno ya tenemos nuestros hermanos nueva 2023 acá nuestras hermanas de tierra del pueblo están con los movimientos las actividades ya preparando estos sagrados alimentos para el pueblo del Señor que se están en estos momentos en esos días congregados allá en Hueutenango y pues nuestras hermanas acá se han dispuesto a preparar estos alimentos y así también una invitación para cada uno de ustedes amigos y hermanos quizás de verdad Dios toque sus corazones y dirán, no, pues yo también quiero aportar en algo, claro que sí todo es bien recibido acá pueden mandar a sus familiares miren como están los pollos acá en este lugar acá una sinistra para tocar los angelitos que pueden ver ustedes nuestras almas también de esta manera vamos a preguntar a nuestros hermanos a ver cuántos pollos se han reunido ya este día nuestro hermano Daniel de Jesús cada mañana no, Daniel buenos días buenos días buenos días hermanos aquí estamos ¿cuántos pollos se han reunido? 217 217 hermanos ah vale, gracias esto para dónde se van a dirigir? para la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia ah vale ya se va el sol se va y eso hoy 10, 11 de los noches van a salir ah vale en esa hora van a salir entonces Dios por ahí el camino un gran señor y aquí con nosotros también porque una vez más vamos a empezar a la carne y eso ya estamos triturando arreglar y pues gracias hermano bueno así que no han podido escuchar ustedes 217 pollos que se han reunido de lo que se van a destazar en el día de ahora para poder preparar los sagrados alimentos y llevarlos hacia donde están reunir nuestras hermanas donde se están efectuando ya los servicios allá y las generales que vendrán como para la próxima semana si Dios nos conceda la vida la oportunidad pues podremos compartir también con ustedes nuestras transmisiones de allá desde Huehuetenango todos los invitamos a que se conectan por medio de estas redes sociales gracias a ustedes gracias por estar al pendiente y gracias por compartir las transmisiones así están nuestros hermanos destazadoras de pollos en este día acá de la asamblea de tierras del pueblo hermano Martín hermano hermano Pedro no Pedro no te hablo será mira Toroy aquí como han podido ver ustedes nuestros hermanos destazadores de pollos ya que han reunido 217 pollos criollos listos para preparar los alimentos y llevar el día de el día de nuestro hermano Daniel dice que el día 11 de la noche estarán saliendo de acá viajando a Huehuetenango todos corredmente invitados hermanos y amigos así como les decía quizás ustedes creen o Dios toca sus corazones en aportar algo pues tienen familiares acá pues pueden mandar a sus familiares verdad que ahí se encuentran nuestras hermanas ya nuestras hermanas cocineras verdad de la asamblea de tierra del pueblo allá están ellas que manda algo pues una ayuda económica podemos decir pues claro bien recibido acá todo es que Dios ha tocado sus corazones no estamos alaforzando a nadie no vayan a entender en otra manera verdad a lo mejor van a decir no que ahí también a la fuerza y no es así no que si Dios ha tocado sus corazones pues claro que con gusto porque la obra es de Cristo y no del hombre y cada uno trabaja por amor a su obra al Señor y así como pueden ver nuestros hermanos acá no tienen ni un salario ellos pues trabajando en la obra del Señor en pro de la obra miren el par de peleas están peleando en estos momentos la verdad para pedirte que tu presencia esté conmigo y así como pueden ver También aquí no solo gallos críolos Verdad lo que también Un macho lo dicen Lo que vamos a hacer Un macho también Y con pipa También esto También lo van a desplazar El día de ahora Y todos son bienvenidos Acá al que hicieron celebrar En la mano de obra Acá pues son bienvenidos Acá estamos compartiendo con ustedes Por eso hacemos la transmisión Para poder compartir con todos ustedes Gracias, gracias Por evitar nuestro tiempo Así estamos en el tratado De la Asamblea Tierra del Pueblo Gracias viajar a nuestros hermanos Hoy por la noche Para poder estar de madrugada Con el desayuno Para nuestros hermanos Que están en el web Teniendo la presente Para las conferencias Generales 2023 Otra señor Yo sé que tú Él se ha encontrado Nuestro hermano Martín Cicalón Él es el papá De nuestro hermano Martincito Y nuestro hermano Daniel de Jesús Y nuestro hermano Pedro Ventura Acá listo ellos ya Para desplazar los podios 217 podios Están presentes ya acá Como pueden ver Este hay gallinas Y gallos Y hasta un chompito Recibe el fruto De mis labios Porque eres digno De recibir Toda la alabanza Quiero sentir Y al despertar Cada mañana Que estás aquí Eres mi niño Y que me ama ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está pasando? ¿Quién está pasando? Para ayudar los alimentos Ahora para el día de mañana ¿Qué es lo que está pasando? Y que me amas, escucha al Señor, escúchame oración. Y que me amas, escucha al Señor, escúchame oración. Y que me amas, escucha al Señor, escúchame oración. Y que me amas, escucha al Señor, escúchame oración. Y que me amas, escucha al Señor, escúchame oración. Y que me amas, escucha al Señor, escúchame oración. Y que me amas. Y que me amas, escucha al Señor, escúchame oración. Y que me amas, escucha al Señor, escúchame oración. Y que me amas, escucha al Señor. 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 Y que me amas.